Bueno, buenas tardes ya. Nuestras disculpas por la demora. Ya llevamos unos 15 minutos de atraso, pero de seguro será una oportunidad muy valiosa de poder en esta jornada tener una información muy directa de mucho compromiso, de mucho trabajo de compromiso de parte de la sociedad civil. Mi saludo y mi respeto igualmente a la representación del Estado de Bolivia, una persona con quien tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestro 171 periodo de sesiones y aprovecho para expresarle nuevamente nuestro agradecimiento. Voy a dar inicio formal a la audiencia con este timbre. Y vamos a otorgarles 15 minutos para la presentación de sus argumentos. Les voy a pedir que se identifiquen al hacer uso de la palabra con la organización a la que representan y su nombre. Y luego 15 minutos a la representación del ilustre Estado de Bolivia. Después vamos nosotros a hacer algunos comentarios y luego entonces la posibilidad de que nos den algunas respuestas. Inmediatamente le damos la palabra a la sociedad civil. Thank you very much. My name is Shelby Quaston. I'm the Americas Director for Equality Now. And we work with, we're an international organization that works with local organizations to end discriminatory laws and address sexual violence, especially with regard to adolescent girls. We're here with the members of the newly formed Bolivian Coalition to End Violence Against Girls, Boys, and Adolescents. And we're all here to underscore the barriers in the law, but also in policy that prevent access to justice specifically for girls who are victims of sexual violence in Bolivia. These are the same barriers that we've been bringing before the commission and bringing before Bolivia for, at least on this panel, 18 plus years. And we were incredibly encouraged at the meeting in Sucre, Bolivia to hear the commission and the commissioners commit to addressing this issue, to learning more about this issue, and we're incredibly encouraged to be here today to explain more about what's happening and what has not changed. So we're calling on the commission, and we're calling on the plurinational state of Bolivia to urgently address this issue and also remind the state and the commission that in the previous thematic hearing on this issue, we provided binders with very specific suggested changes in English and Spanish that reflect international human rights and regional commitments that the state has and in any way to help the state to actually meet those commitments. And we remind you that we are still happy and able to do so. Good morning or afternoon. It is a pleasure to be here again in front of all of you. My name is Brisa de Angulo, and I am the funder and CEO of A Breeze of Hope, an organization that only works to protect children who have been sexually abused. In 2001, I was repeatedly raped and tortured in Bolivia. In 2002, 17 years ago, I filed a complaint, and my case is still open. And I'm here today not because of what happened to me, but because the last 17 years of my life I have been working and tirelessly coming to the commissioners, tirelessly coming to the government, asking the same exact five petitions, and five requests. And it is, to me, outrageous that something that happened to me 18 years ago that I constantly tried to stop it, it's still happening at an alarming rate to hundreds and thousands of children. In fact, the Pan American Health Organization has said that Bolivia has the highest rates of sexual violence in all of Latin America. One in three girls and one in five boys are being sexually abused before the age of 18. And we know that the Defensor del Pueblo of Bolivia has stated that 70% of women will experience sexual violence in Bolivia. These are alarming rates, and we need to stop it. And I have been repeating these statistics for the last 18 years, and I've been requesting the same very simple, concrete request for the last 17 years. We know that the same things that happened to me before are still affecting children. And the five petitions, the five requests that I've been asking is one, to focus the law on consent. Not on physical violence, not on intimidation, it is consent. The second request that I've been asking is to abolish the law of estupro, which is a law that is constant, like it was in my case, is being used every single day to diminish and disregard the rape crimes of adolescent girls. And I've been asking for 18 years to abolish this law, which is in 41 other countries. I've been asking for training for government officers who treat children and adolescents who have been sexually abused, have to be trained. It is unacceptable that a forensic doctor will tell an adolescent you're not raped, you were not raped because your forensic exam doesn't show that you were raped, when scientific research shows that 86% of adolescents who are raped will not show any physical evidence on their hymens. So we can't have people in the government making this type of decisions and affecting the rest of the lives of these children without being trained. So I've been asking for training specialized on sexual violence for every government official that deals with this topic. The fourth is the recapture and capture of sexual aggressors. Like my aggressors, there's hundreds of aggressors who escaped the government and there's no way of the country to recapturing these aggressors. We have a lot of cases that even when the aggressor has a sentence on being convicted, then they escape the country and there's no way of Bolivia to recapture these people. And the last one that I've been asking is that every child who the government has failed to protect need to receive services of restoration and protection. We need to, we cannot become one more of a victimizing process in their story. My name is Karina Mancilla. I'm a survivor of an agressor sexual and victim of the vulnerabilitation of rights in a specific case of violence sexual at 8 years of age. When I was 15 years when I was 15 I had 15 years of age I just understood what was happening what was happening what was happening as a child. I was able to give a name to what they had done with me. I was able to what was happening was for me to revivir the moment so dolorous that I had lived as a child. And as it was so dolorous I prometed that I would never would never be able to to be able to It was something that I was going to guard for only for me because it would cause damage to my family. In Bolivia when you are victim of sexual sexual one of the first actions that you do is the revision with the medical forense. You come to the medical forense who many times is not capacitado no te explica lo que va a realizar contigo y simplemente te revisa sin explicación alguna y sientes esa sensación de ultraje una vez más. El médico forense reporta que como no hubo rasgos de ruptura de himen o algo así, para ellos erróneamente no fuiste violada, no fuiste abusada sexualmente. Ese reporte es algo negativo para la víctima, ya que es el primer escenario en el que te dicen que estás mintiendo, cuando eso no es así. Hoy, el estar aquí es algo muy simbólico para mí, ya que representa estar en el juicio que nunca tuve, en el juicio que Bolivia no me permitió tener, porque ni yo ni mi hermana que también sufrió agresión sexual por el mismo agresor, nunca hallamos justicia, jamás fuimos a juicio porque para la justicia boliviana no había evidencia para que pueda proceder un proceso penal. Hoy represento, hoy no estoy aquí solo por mí, hoy represento a las tantas niñas, niños y adolescentes que fueron agredidos sexualmente. A tantos niños y adolescentes que aún están en silencio, que no pueden hablar, pero estoy segura que en un futuro ellos podrán hablar por su cuenta, hoy estoy aquí por ellos. Hace mucho que me pasó esto, yo quería enterrar toda esta situación, pero sé que vale la pena hablar, vale la pena derramar lágrimas, porque creo que esto puede cambiar. Hoy vengo a decir una de unas pocas situaciones en las cuales es vulnerado nuestros derechos. Lo primero, la prescripción de la acción. En la legislación boliviana se considera la prescripción de la acción cuatro años después de que la víctima cumplió la mayoría de edad. La prescripción es poner un límite para que tú puedas denunciar. Este hecho de violencia sexual es algo que no quieres revelárselo a nadie. Te demoras en por fin después de llenar todas las fuerzas que tienes decides hablar. justicia boliviana te dice que ya no puede hacer nada porque te demoraste en hablar. Lo otro es la duración del proceso. Cuando empiezas a lo primero que realizas es la denuncia. A partir de ese momento corre tiempo. Supuestamente según la legislación boliviana son tres años pero actualmente el proceso dura de tres a dieciocho años. Tres a dieciocho años de angustia de incertidumbre que ni siquiera pasado ese tiempo no te garantizan justicia porque simplemente no hay tres y diecio a dieciocho años que te acuden a llamar a un forense a un psicólogo donde tienes que contar una y otra vez lo que pasaste pero al final no te van a garantizar justicia. sabes que no habrá justicia empiezas la lucha con las pocas fuerzas que tienes porque alguien te lastimó y terminas este proceso más lastimada todavía. Quiero finalizar con lo siguiente no puedes recaer simplemente en una persona como es el forense para que determine que fuiste o no agredida sexualmente porque tu trauma está contigo a pesar de lo que diga el forense el trauma va a seguir contigo a pesar de que no haya esa evidencia física de que fuiste agredida sexualmente el trauma va a seguir contigo lo segundo con respecto a la prescripción no hay límite para nuestro trauma no hay límite para nuestro dolor el trauma está constantemente contigo y si tan solo nuestro dolor tuviera límites tal vez consideraríamos la prescripción lo último con respecto a la duración del tiempo de proceso no hay garantía para lograr justicia a pesar de de todo este tiempo de todos estos años que dura un proceso penal no te garantiza la justicia que vas a tener justicia porque el trauma va a seguir contigo hoy represento a todas esas personas que así como yo nunca obtuvimos justicia pero creemos que esto puede cambiar y estoy frente a personas que creo que pueden hacer la diferencia y pueden hacer el cambio no quiero que una persona más atraviese por este proceso que muchas niñas hemos pasado realmente se puede hacer un cambio bien buenas buenas tardes mi nombre es verónica roque yo represento a la fundación una brisa de esperanza trabajo hace 15 años con el tema de violencia sexual en el centro y hemos recepcionado más de 1800 casos y durante este tiempo hemos visto lo difícil y duro que es la ruptura del silencio como decía Karina pueden ser años décadas o personas que nunca van a denunciar otro son los efectos psicológicos neurológicos y sociales que sufren las víctimas de violencia sexual más aún cuando no tienen apoyo psicológico y si el sistema penal no apoya en la restauración y restitución de sus derechos vulnerados y ya como refirió Karina hay en Bolivia un tiempo para realizar la denuncia de violencia sexual si no el delito prescribe pero creemos por la experiencia que tenemos que este niño niña adolescente y persona tiene su propio tiempo para procesar lo que ha pasado es algo sumamente doloroso que no podemos ponerle una fecha de caducidad otra situación importante es la dificultad que tenemos en Bolivia con los casos de personas que han sido declaradas rebeldes por el tiempo que pasa en transcurrir el juicio muchos de los agresores sexuales escapan y cuando llega el momento del juicio estos no se presentan y por lo tanto son declarados en rebeldía pero lastimosamente este peso se queda en responsabilidad de las propias víctimas para tratar de buscar a los agresores otra situación es cuando ya hay el proceso del juicio pero esta persona ha sido ya condenada a una sentencia condenatoria el tiempo que se da transcurre entre la sentencia y la apelación que pueden hacer los agresores cuando tienen medidas sustitutivas ellos están en libertad y como ya ha salido una sentencia condenatoria también muchos se escapan y evaden la justicia nunca cumplan la condena y esto pone en vulnerabilidad tanto a las niñas que han sufrido violencia sexual como a otras niñas que pueden ser agredidas sexualmente porque sabemos que un agresor no solamente agrede a una niña puede agredir a muchas personas otras barreras están los costos la falta de atención sensible que creo que también ha sido mencionado y creemos que es importante que el estado pueda tener medidas para que el personal que atiende estas niñas pueda ser capacitado y sensibilizado finalmente no olvidarnos que todo niño niña tiene derecho a ser creído a ser protegido y atendido de la mejor forma posible estamos aquí para tratar de apoyar en este proceso y trabajar en colaboración también si es necesario con todo lo que el estado necesita bueno para continuar no existen hay otros efectos no bien colaterales en el caso de violencia sexual como son el embarazo de adolescentes tenemos datos alarmantes en bolivia el año 2016 se han registrado 13.332 casos de embarazos de menores de 15 años no existe articulación entre los datos de violencia sexual seguido del embarazo y la interrupción legal del embarazo con datos denunciados al ministerio público añadiendose otro problema que es el matrimonio forzado de niñas y adolescentes que es lo que demandamos nosotros al estado boliviano que lo han ido repitiendo mis compañeras anteriores primero definir el consentimiento y eliminar el requisito de que las sobrevivientes demuestren la intimidación violencia física o violencia psicológica eliminar el artículo sobre estupro del código penal eliminar la prescripción para delitos de violencia sexual la capacitación de aquellos en la primera línea de la administración de justicia fiscales jueces psicólogos trabajadores sociales etcétera la implementación con suficientes recursos de una política de captura y recaptura para los perpetradores implementar con suficientes recursos un programa de protección a víctimas y testigos incorporar políticas claras de la prevención de embarazos no deseados por los delitos de violación incesto y estupro así como por la causal de salud y el riesgo de vida de niñas menores de 15 años e implementar la educación integral en sexualidad eso es lo que exigimos las instituciones de la sociedad civil al estado de Bolivia gracias muchísimas gracias por la información aportada le voy a pasar inmediatamente la palabra al señor procurador general del estado de Bolivia y Pablo me quedo sin recordar tu apellido enacho enacho muchas gracias Pablo le damos la palabra muchísimas gracias presidenta un gran saludo a través de usted a los comisionados al secretario y a la secretaria junta también un gran saludo el día de hoy tenía que venir un colega mío pero por problemas de conexión no pudo llegar lamentablemente este tema es un caso al que es un tema al que el gobierno boliviano le da la mayor prioridad y agradecemos lo que dijo la representante al inicio nos proveyeron en la última sesión que fue en Washington si no me equivoco con carpetas sobre algunos elementos con relación a sus planteamientos desde mi punto de vista y desde el punto de vista del estado hemos avanzado y luego cuando hable sobre los puntos específicos voy a mencionar algunos de estos temas de avances pero antes de ello me quisiera referir a los avances general que ha tenido el estado boliviano en la implementación de políticas para la eliminación de la violencia sexual de niños niñas adolescentes y mujeres el estado boliviano en particular a la fecha ha implementado más de nueve leyes específicas sobre la protección de derechos de niñas niños y adolescentes y la protección de la mujer para promocionar sus derechos y establecer formas de prevención y mecanismos para la investigación tratamiento y sanción de hechos que afectan sus derechos en el marco del artículo 19 se ha venido cumpliendo obligaciones convencionales respecto al deber de adoptar medidas de protección necesarias tanto a nivel legislativo administrativo social y educativo para proteger a niños niñas y adolescentes contra todo tipo de perjuicio incluyendo el abuso físico o mental implementando progresivamente normativa especial para promocionar sus derechos y establecer formas de prevención y mecanismos para la investigación tratamiento y sanción de todos estos hechos que los afecten en cuanto a las medidas adoptadas por el estado para la lucha contra la violencia sexual contra niñas en niños mujeres y adolescentes se han adoptado medidas tanto de políticas públicas considerables en esta materia las cuales ponga su conocimiento en primer lugar la creación de una política pública integral para una vida digna de las mujeres niñas y adolescentes aprobada mediante decreto supremo 3106 de 8 de marzo del año 2017 que además creó la comisión interinstitucional conformada por siete ministerios la cual prevé desarrollar una serie de acciones desde diferentes ámbitos desde el ámbito de la prevención de la corrección y de la toma de decisiones informadas en cuanto a la prevención se lo hará con procesos de información comunicación incidencia y movilización de cara a la construcción de una cultura de paz y de derechos que eliminen prácticas patriarcales generadoras de violencia contra las mujeres desde el ámbito de la corrección creando condiciones para atender y dar protección a las mujeres que viven violencia hasta llegar a la sanción de los agresores eliminando con ello la impunidad y desde el ámbito de la toma de decisiones informadas con el monitoreo de las acciones en base a indicadores de resultados que se obtengan del sistema integral de prevención atención sanción y erradicación de la violencia en razón de género si pase en segundo lugar también se tiene se cuenta el día de hoy con la agenda de despatriarcalización para vivir bien a través de la cual se ha logrado establecer la base desde donde viene esta violencia en razón de género y generacional que afecta a niñas y adolescentes y se ha trabajado en los siguientes ejes temáticos priorizados el eje 1 los derechos políticos de las mujeres el eje 2 derechos económicos y erradicación de la pobreza el eje 3 derechos sociales el eje 5 justicia el eje 4 perdón derechos culturales e identidad el eje 5 justicia y erradicación de la violencia contra mujeres el eje 6 derechos de información y comunicación y el eje 7 derechos de mujeres jóvenes a raíz de esta agenda también se creó el denominado servicio plurinacional de la mujer y la despatriarcalización Ana María Romero en homenaje a la primera defensora del pueblo en Bolivia y esto se lo hizo a través del decreto supremo 3774 de 16 de enero de este año este decreto por un lado dispone la conformación de un gabinete especial de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez y por otro lado tiene como finalidad monitorear realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas hacia la despatriarcalización a favor del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en ese sentido y reconociendo que las niñas niños y adolescentes son personas en proceso de desarrollo con identidad étnica sociocultural de género y generacional el estado boliviano también desarrolló las políticas públicas de la niña niño y adolescente con relación al eje de promoción de una vida libre de violencia esta tiene como uno de sus principales objetivos desarrollar y fortalecer las políticas de protección y atención integral a niñas niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia es decir del maltrato de la violencia sexual de la trata y tráfico de personas y de la situación de calle también a partir de estas nuevas directrices y en el marco de la ley 777 del sistema de planificación integral del estado se han propuesto seis áreas principales para el avance en la despatriarcalización y la contribución al plan nacional de desarrollo económico que se orientan a políticas programas y acciones del estado boliviano en sus diversas instancias y niveles para que cuenten con un enfoque de despatriarcalización y se hayan creado las condiciones para el logro de derechos de las mujeres y especialmente para el logro de una vida libre de violencia en razón de género una tercera política implementada en Bolivia es la referida a la atención de víctimas de violencia mediante los servicios integrados de justicia plurinacional que brindan patrocinio y orientación gratuita a la población en general incluida mujeres en situación de violencia niños adolescentes adultos mayores y también a través del servicio plurinacional de defensa a la víctima destinado a la atención de personas de escasos recursos económicos otorgando patrocinio legal y apoyo psicológico en Bolivia también existen medidas específicas de protección a niñas y mujeres adolescentes víctimas de la violencia sexual como el programa integral de lucha contra la violencia sexual con enfoques de prevención atención y protección que tiene como objetivos específicos promover la implementación de medidas procedimientos y herramientas para la prevención protección y atención integral a niñas y niños adolescentes de víctimas de violencia sexual fortalecer la especialización de las y los profesionales involucrados en la temática de las entidades públicas en todos los niveles para garantizar la prevención protección y atención integral de las niñas niños y adolescentes contar con información actualizada sobre las situaciones de violencia sexual diseñar e implementar un sistema de registro nacional y control de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual de niñas niños y adolescentes como medida de seguridad para ello el ministerio de justicia y transparencia institucional también ha implementado una serie de herramientas específicas como ser en primer lugar el protocolo de prevención atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas niños y adolescentes una ruta crítica para la lucha contra la violencia sexual a niñas niños y adolescentes y la línea base sobre las situaciones de violencia sexual a niñas niños y adolescentes en las regiones del altiplano del valle y del oriente iniciada el año 2016 esta línea base generó un diseño de investigación para conocer la problemática sobre la violencia sexual a niñas niños y adolescentes con el objetivo de establecer la confiabilidad de los cuestionarios tanto de carácter institucional como familiar elaborados y validados cualitativamente en una prueba piloto del año 2017 otra medida de protección que se ha implementado se refiere a los refugios de acogida que mediante decreto supremo 2145 del 2014 se logró que los gobiernos autónomos departamentales se destinaran el 30% de sus recursos del impuesto directo a los hidrocarburos de seguridad ciudadana para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales y en el segundo año se destina un 10% de esos recursos para el mantenimiento y atención de los mencionados establecimientos también el estado boliviano ha desarrollado políticas de capacitación y especialización sobre la problemática de violencia destinadas a actores involucrados en la ruta de atención a víctimas conforme lo establece la ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia por la cual se implementó también una malla curricular que establece la temática pertinente denominada currícula de especialidad en políticas de protección y actuación sobre la violencia de género que se encuentra dirigida a servidores y servidoras que trabajan en los servicios de atención como los ya mencionados el servicio integral de justicia plurinacional el servicio plurinacional de asistencia a la víctima los servicios legales integrales municipales la fuerza especial de lucha contra la violencia el ministerio público el órgano judicial y otros para dar respuestas coherentes y de calidad a las víctimas de violencia en razón de género también se ha llevado adelante la difusión y cumplimiento de la sentencia constitucional número 206 quebrado 2014 del 5 de febrero de 2014 por parte del estado que desarrolla los fundamentos jurídicos de la reconstrucción del estado sobre la base de paradigmas de igualdad particularmente los puntos de vista de igualdad de género y despatriarcalización a través del ministerio de salud se establecieron políticas de difusión e implementación de esta sentencia y durante las gestiones 2014 a la gestión 2018 se llevaron adelante 31 talleres de capacitación que contaron con la presencia de 1.359 participantes realizándose el seguimiento a 27 municipios de 6 departamentos en 35 servicios de salud en lo que respecta al progreso que Bolivia ha realizado para cumplir los compromisos de la meta de desarrollo sostenible para abordar la violencia contra los niños el Estado boliviano ha enmarcado sus políticas a mujeres y niños con una mirada integral es decir que se pretende lograr el pleno desarrollo de los sectores en situación de vulnerabilidad buscando prevenir atender sancionar y erradicar la violencia de todas las manifestaciones así como reinsertar a la víctima a la sociedad a través del empoderamiento con relación al planteamiento específico de las medidas de protección que hacían referencia a las solicitantes voy a hacer un breve comentario a la ley de abreviación procesal que recientemente se ha aprobado en Bolivia el día viernes 3 de mayo en función de esta preocupación que tiene el gobierno nacional la gestión de nuestro presidente Morales para poder brindar la mayor protección y profundizar de mejor manera esta lucha contra la violencia niñas niñas adolescentes y mujeres este código esta reforma establece que además de las medidas cautelares previstas en el código de procedimiento penal en casos de violencia contra niños niñas niños o adolescentes se pueden imponer medidas de protección especial a fin de evitar que este tipo de hechos se produzcan mayores consecuencias y se cometan nuevos hechos de violencia establece que la suspensión condicional del proceso no es procedente cuando se trata de delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas sean niñas niños o adolescentes asimismo se limita la prescripción de los delitos contra la integridad corporal y la salud o contra la libertad sexual de niñas niños y adolescentes que justamente era uno de los planteamientos que escuchamos el día de hoy la ley de abreviación procesal también dispone excluir algunos casos de improcedencia de la detención preventiva es decir no procede medida de carácter distinto a la detención preventiva cuando se trata de delitos contra la vida la integridad corporal o la libertad sexual de niñas niños adolescentes mujeres y adultos mayores y se elimina las formalidades para la presentación de denuncias por delitos de este tipo señalándose que y cito se recibirá la denuncia sin mayores exigencias formales además de las medidas ya establecidas en el código niño niña y adolescente también la jueza o juez pueden aplicar medidas especiales de protección en contra del o de los imputados de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas niños adolescentes y mujeres incluyendo los siguientes primero la desocupación del domicilio donde habita la víctima independientemente de la titularidad del bien inmueble segundo prohibición de ingreso al domicilio de la víctima aunque se trate del domicilio familiar tercero prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima cuarto prohibición de realizar actos de violencia o intimidación a la víctima familiares o testigo quinto suspensión temporal de régimen de visitas y convivencia con la víctima sexto prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda crianza y educación de la víctima séptimo devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima octavo prohibición de acercarse a un radio de estancia que determine la jueza o el juez en los lugares de residencia trabajo estudio esparcimiento los lugares de habitual concurrencia de la víctima nueve someterse a programas de tratamiento reflexivos educativos o psicológicos tendente a la modificación de conductas violentas o delictuales entre otras la aplicación de estas medidas es independiente de las medidas cautelares y no excluye la posibilidad de imposición conjunta son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública entonces como ustedes ven muchos de los planteamientos que han sido señalados el día de hoy están siendo tomados en cuenta en esta nueva ley desde un punto de vista de evitar que se produzcan hechos de violencia sexual en contra de niños niñas y adolescentes con relación a los puntos específicos de violación y estupro que han sido señalados el el estado boliviano aprobó el código del sistema penal en el que se incluía el no consentimiento como el elemento esencial del tipo penal de violación y no se incorporaba el delito de estupro esta ley fue promulgada el 15 de diciembre del año 2017 pero lamentablemente grupos de oposición la utilizaron la promulgación de este código del sistema penal como una bandera política motivo por el cual su periodo de duración fue muy corto fue abrogado en su totalidad el 25 de enero del año 2018 pero si se habían planteado estos avances en el código del sistema penal y el estado boliviano tiene el compromiso de seguir intentando de que esto llegue a plasmarse en una ley nacional agradezco los criterios que han sido vertidos y todos los puntos de vistas que han sido señalados al estado boliviano la procuraduría general del estado es parte de la comisión de seguimiento a la cumbre de justicia que fue el mecanismo a través del cual se aprobó esta ley de abreviación procesal que les acabo de comentar y como parte del trabajo que realizamos vamos a transmitir a esta comisión todos los puntos que han sido planteados el día de hoy para ver cómo se puede avanzar particularmente en materia de capacitación toda vez que va a haber un programa amplio de difusión del código de abreviación procesal y ahí podríamos incluir estos temas de capacitación a médicos forenses toda vez que esta ley de abreviación procesal específicamente enfoca en la lucha contra la violencia sexual contra niños niñas adolescentes y mujeres con esto agradezco mucho por su atención y también a las solicitantes por estar aquí el día de hoy muchísimas gracias señor procurador vamos a darle la palabra inmediatamente a las colegas y al colega Francisco empiezo con la comisionada Margaret thank you madame president thank you so much for your disposition and and the personal testimonies which are very painful we know I particularly thank you for that because it's a most effective way of illustrating the it's such an egregious act and offense it's against women let alone children and against men let alone boys so and children do not really as you say you don't know the name for it but you know intrinsically how terribly destructive it is and I thank the attorney general for informing us of the steps which are being taken by government to comprehensively deal with this terrible terrible egregious acts which are committed because if there's not you don't have the law which is laws which are necessary to implement them to do away with impunity the perpetrators just keep on and on committing these acts because they feel very comfortable and say nothing will happen to me and they can do it and I think one of the most awful I don't like to categorize people but I do in this instance I cannot stand the thought of pedophiles this awful and something really has to be done with them because you cannot only try them sentence them to a few years in jail and they come out again because they will not stop they are pedophiles and so therefore there also has to be some other measures put in place for them whilst they're serving their sentence because it's too awful to contemplate and generally also when they are released they are even worse in their conduct one of the good things that I heard from the learned attorney is that the national register is going to be set up of convicted perpetrators and in lots of countries it has been found to be very effective as long as it is implemented monitored and policed properly and I must admit that it gives me some hope that the national state of Bolivia is moving in the right direction and we will monitor the situation and assist in whatever way we can as you know we can give technical assistance and so in any way that you feel that we can do so we'll be very happy to provide such assistance thank you thank Muchas gracias, comisionada Margaret. Comisionada Flavia. Muchas gracias a la sociedad civil, muchas gracias al Estado, al Procurador General. Y gracias, aquí, al reconocimiento de la Comisión por la lucha por derechos, por justicia, por compartir su dolor también, su sofrimiento, por hablar, porque silencio, claro, es un derecho de todas las víctimas, pero por veces perpetúa la violencia, invisibiliza, entonces aquí, cuanto valoramos el esfuerzo, y también de visibilizar la importancia del derecho a una vida sin violencia, además cuando las víctimas son niños y niñas. Todos, no todas las personas, tienen el derecho a la vida libre de violencia, pero cuando la víctima son niños y niñas, adolescentes, que demandan protección especial por estar en condición peculiar de desarrollo, aún la situación es más grave. Este niño, esta niña que sofreu la violencia sexual, ahí tiene una segunda violencia que es la institucional. Eso no puede, tenemos que, no, hay que mover. Y ahí, yo me gustaría comprender mejor, por parte del Estado, tres puntos. El primer, el tema de los cambios normativos, porque me pareció muy justo el clamor por el cambio, sobre todo el tiempo de la prescripción, porque, claro, si es un niño o una niña que tiene 12, 13 años, que sofre la violencia, el periodo de cuatro años, el periodo corto, no puede ser factor de extinción de la punibilidad. Y también el tema del consentimiento. Entonces, hubo cambios, pero en 25 de enero de 2018, el Código Penal fue... Me encantaría conocer más las estrategias, cómo, por qué y cómo reaccionar para hacerlo concreto, los cambios. También, aquí, una preocupación con la palabra de la víctima. En los delitos sexuales hay que tener, no solamente una capacitación adecuada del servicio de la salud, pero valorar mucho la palabra de las víctimas. Porque uno que sofre una violencia sexual, muchas veces, ¿no?, la reacción es sacar, ¿no?, es lindar. O sea, hay que tener también una sensibilización y también me gustaría conocer mejor los programas de capacitación en el sistema de salud. Y, finalmente, ¿no?, en el campo de los deberes estatales, de prevención, de erradicación, de combate. En Brasil, que es mi país, fruto de la litigación estratégica en el sistema interamericano, tenemos la ley María de la Peña y hay juicios especiales de prevención. O sea, hubo cambios estructurales en las políticas públicas, en las leyes. Y cuando la comisión sesionó en Bolivia, un aspecto muy positivo que llamó nuestra atención fue el empoderamiento de las mujeres en los espacios, en los parlamentos, en la justicia. Entonces, yo pienso que sería importante también tener quizás juicios, juizados especializados para el enfrentamiento de la violencia sexual, la violencia contra niñas, niños, con una perspectiva de género, con protocolos específicos. Y también hay una preocupación, claro, con la víctima, reparación integral, pero cuál es la política con relación al agresor también aquí. Claro, hay que combatir la impunidad, pero cómo trabajar también el cambio de cultura y todo más. Entonces, mi preocupación. Gracias. Comisionado Francisco. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, como relator para Bolivia, me siento particularmente, no sé qué palabra decir, pero en todo caso, muy satisfecho de que este tema, que es tan doloroso, tan duro, se haya podido explicitar y presentar de la manera que ha sido expuesto aquí, no solo en la información, sino también en el valeroso testimonio brindado. Y también me parece positivo escuchar al Estado, la persona del Procurador General, como decía Margaret, un poco estas decisiones que indican estar en un camino correcto. Y por razones de tiempo, yo quiero centrarme en un solo tema. Está claro que tienen que haber factores, como se ha dicho, factores de tipo estructural, social, histórico, que explican por qué Bolivia ha sido, o es el primero, o el segundo, según el momento, país de la región con estos estándares tan alarmantes, dramáticos, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que esos factores a veces demandan un tiempo para cambiarse, pero también demandan acciones inmediatas. Muy positivo lo de las leyes y lo de la educación, pero en el plano preventivo, en el plano inmediato, a veces estas costumbres o estas prácticas arraigadas, o yo no sé qué, se acentúan por la impunidad, como se ha dicho acá, o por la revictimización de la persona. Yo solo quiero centrarme en un tema que tengo alguna curiosidad, porque claro, en cada país a veces la tipificación de los delitos, el nombre que se les da, no es exactamente igual. Entonces veo que aquí se señala que la tipificación en Bolivia de la figura del estupro favorece más bien mayor impunidad para el agresor. No siempre es así, por ejemplo, porque en mi país podría ser entendido más bien como una forma de agravar la sanción por la violación o la violencia sexual. Me gustaría, si nos pueden explicar brevemente, qué dice hoy esta norma de estupro y cómo fue modificado por el Código Penal y sabemos que lamentablemente, pues por razones políticas, efectivamente, el Código Penal, como paquete, fue dejado en efecto. Y luego de esta explicación, entonces, de qué es lo que hay que cambiar, de esta figura, yo les diría y le pediría al señor Procurador General que le pudiera transmitir al gobierno en un país que hay paridad de género en el Poder Ejecutivo, en los ministros, en el Congreso y donde el gobierno tiene mayoría en el Parlamento. si, si a la brevedad posible, en tanto se resuelve el tema más global del Código Penal, pudieran aprobar ya una ley específica sobre la tipificación en el sentido que se ha planteado aquí de todo lo que es el delito de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y la forma de procesar judicialmente y de sancionar estos aspectos. Gracias. Gracias, comisionado Francisco. Me corresponde en el último espacio y hago mías los planteamientos de mis colegas, pero muy particularmente en mi condición de relatora para los derechos de niñez. Yo quisiera, me voy a tomar unos minutos más, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera aprovechar la presencia de ustedes para expresarle a las jóvenes que la ruptura de su silencio es una fuerza que el movimiento de mujeres, que la protección de las niñas, ustedes levantan bandera y que en esta sesión que estamos celebrando en Jamaica el día de nuestra inauguración tuvimos la presentación de una dramatización de unas niñas que nos dieron ese grito no más silencio a pesar de enfrentar muchas veces el silencio de la sociedad, esa no respuesta de la sociedad y realmente cuando hablamos de este delito, de lo que estamos hablando es de la destrucción del proyecto de vida de todas las víctimas, es en el tema de las niñas es eso y hoy en el testimonio que nos dan llenas de fortaleza ya por estar empoderadas recogemos también ese dolor esa esa vivencia de dolor y y de y de rechazo eso no puede seguir quisiera hacer les voy a pedir que toda esta información es importante que la tengamos procesada creo que ya y no voy a repetirlo pero estos elementos que se han señalado en materia de la demanda muy puntual que en materia del tipo penal en materia de los términos de prescripción como pudiéramos trabajar sobre sobre estos aspectos para alcanzar a corto plazo una una posesión del estado que reconocemos que hay una una un movimiento normativo sabemos que las leyes son muy importantes porque es lo que es el arma que tenemos para para demandar y para la exigibilidad pero eso tiene que estar acompañado sin duda con la política pública que yo quisiera enfocar se dijo que hay una política pública en materia de niñez nos gustaría tener acceso a ella para 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 su manejo y en el tema de esa política pública aquí se habló de de una transformación también de la malla curricular quisiera saber si el tema de la formación en educación sexual en derechos reproductivos en el en la la información sobre lo que es el desarrollo de la de la el desarrollo sexual que es una condición humana de de cómo es importante precisamente para empoderar a las niñas y a los niños que frente a los hechos de violencia estén preparados para 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 enfrentarla y poderla y poderla repeler pero que es es necesario que estos estos temas muy puntuales en materia de procedimiento y de de justicia podamos darle un un avance con con términos que que pueden ser términos perentorios para su para su efectividad y concluyo señalando que ya la corte interamericana de derechos humanos ha tenido pronunciamientos frente a esta responsabilidad de los estados para que frente a este tipo delictivo este tipo penal el estado tenga la 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 conciencia de establecer eh eh una respuesta profesional eh es exactamente la situación que hoy nos nos presentó una de las de las víctimas eh un 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 examen de medicatura forense que lo que recibe es una revictimización pero no sólo es la revictimización institucional es el sentimiento de estar volviendo a vivir una un acto de violación entonces eso creo eh esos son las los elementos que hay que tomar en consideración porque hay que profesionalizar la respuesta de eh de de atención de niñas y niños en esta temática yo sé Margaret que el tiempo nos ha nos ha abrumado pero creo que si ya estamos montados aquí yo no podía quedarme sin expresar lo que representa para la comisión y para la relatoría de los derechos de la niñez este compromiso de ni una sola más como víctima son niñas y no madres para atender lo que los efectos de estas de estos actos de violación cuando se traducen en embarazos embarazos eh forzados entonces mi reconocimiento a a este trabajo que hacen ustedes y nuestro compromiso de acompañar para la transformación de esta realidad gracias vamos a dar por terminada esta audiencia y muchas gracias a todos gracias Gracias.